Hola amigas, bienvenida nuevamente al canal. Hoy les voy a enseñar a preparar este detergente que yo hago en casita para ahorrarme un poquito el dinero. Y lo que yo hago es que voy a derretir una barra de jabón sote de 400 gramos como base principal, pero ustedes pueden utilizar el jabón que tengan en casa. Puede ser el lagarto, puede ser el que se me escama, el azul, el princesa, el que tenga en la mano ustedes lo pueden utilizar. Y lo vamos a rallar, lo vamos a poner a calentar con un litro o litro y medio de agua que esté bien calentita para que se derrita perfectamente nuestro jabón y no nos queden grumitos a la hora de mezclar. Después vamos a agregar 7 cucharadas de bicarbonato bien bien colmaditas con una cuchara como estas que usamos para la sopa, que sean 7 cucharaditas bien llenas. El bicarbonato le va a dar blancura a la ropa y también si tiene suciedad va a ayudar a que se desprena fácilmente sin tallar tanto y tanto va a tallar también a veces que tenemos con las ropas que están llenas de mugre. Y aquí está, es aproximadamente un cuartito de taza, también le voy a agregar 4 cucharadas de sal. La sal es conservante y también ayuda a espesar tu detergente, también tiene para desinfectar y realmente es muy muy bueno para utilizarlo en la ropa. Así que voy a agregar 4 cucharaditas de sal igual bien llenitas y luego vamos a mezclar esta tacita y la vamos a reservar para utilizarla después. Después voy a utilizar este cubo que tengo aquí en casa que es de 19 litros, es de esos botes de pintura y voy a agregar aproximadamente 4 o 5 litros de agua en temperatura ambiente. Y voy a agregar el jabón ya derretido, el litro y medio de agua y voy a dejarlo ahí para que entibie un poquito antes de agregar el bicarbonato, la sal y también vamos a utilizar detergente de tu preferencia. Yo voy a agregar 2 o 3 tazas de detergente de tu preferencia en polvo. El detergente de polvo es un poquito más fuerte que el detergente de líquido, pero la verdad hace muy buena función para la ropa, me gusta utilizarlo mucho. Vamos a ir agregando el bicarbonato y la sal para que vaya espesando la mezcla y se vaya mezclando todos los ingredientes. Aquí el agua está muy tibiecita, ya puedo meter la mano sin quemarme y vamos a ir mezclando poco a poco el bicarbonato con la sal de a poquito para que no cercioremos de que no quede ningún granito ahí, todo quede bien disuelto. Vamos a ir revolviendo y mezclando hasta que quede perfectamente bien, bien integrado estos ingredientes. Ahora vamos a agregar el detergente en polvo de su preferencia. Yo en esta ocasión estoy utilizando este que es multiusos, ya que este detergente que estoy haciendo yo lo utilizo la verdad para todo. Lo utilizo para la ropa, lo utilizo para lavar trastes e incluso lo utilizo para lavar el piso y los baños. Este polvito aquí lo conocemos como polegía, pero creo que en otros lugares existe el pecarborato o pecarbonato, no sé cómo se llama muy bien en otros países. Pero aquí en Mérida utilizamos mucho la polegía y se la recomiendo mucho en especial de esta marca. Ahorita yo ya no tenía y no pudiera comprar, yo siempre le agrego una bolsita de 400 gramos a esta mezcla porque la polegía la verdad es mágica. Deja la ropa súper blanca, le quita las manchas a la ropa de color y no te mancha la ropa ni te la despinta. La verdad se la recomiendo mucho si la logran conseguir. Aquí le estoy agregando una segunda taza de detergente en polvo a mi mezcla y vamos a ir integrando y mezclando perfectamente bien. Aquí le voy a agregar el restito de polegía que tenía por ahí. Ya más adelante yo le voy a comprar una y se la agrego a mi detergente. Bien, este detergente con el paso del tiempo, cuando lo tengamos ahí guardado porque no lo vamos a utilizar todo, ¿verdad? Lo puedes conservar debajo de tu batea o en un lugar con sombra, en un ambiente que sea fresco. No se corta, lo que va a hacer es que se va a ir espesando con el tiempo. Lo que sí no te recomiendo mucho que le eches mucha agua porque va a ir perdiendo la potencia. A mí me gusta conservarlo así que esté espesito porque me gusta que tenga más potencia. Yo lo siento más potente de esta manera. Aquí le estoy agregando 2 litros más de agua. Recordemos que este cubo es de 19 litros, pero el detergente en sí creo que me salieron 18 litros. Ya luego estaremos viéndolo con las botellas que voy llenando y se las mostraré. Aquí le voy a agregar otros 2 litros más de agua y lo voy a ir mezclando. Aquí ya pasó aproximadamente media hora y podemos ver la consistencia del detergente. Estas son las bolitas del detergente en polvo que poco a poco se van a ir diluyendo en el agua. Pero recuerden también que esto va a ir espesando. Conforme pasan los días, ustedes se van a dar cuenta que cuando vayan a lavar, el detergente ya está un poco más espeso. Incluso ya quedará a veces como una gelatina. Aquí tengo un galón de 8 litros. Mi detergente ya está listo. Voy a envasarlo aquí porque es el que yo utilizo allá en el lavadero. Lo empiezo a envasar. Disculpenme si boto un poquito aquí, pero no importa. De todas maneras voy a lavar mi piso. Así que me va a servir lo que caiga al piso para lavar. Yo les repito que este detergente yo lo utilizo para todo. Lo utilizo para lavar mesetas, mis pisos, incluso para mis trastes, para lavar el inodoro, para lavar el baño. Me resulta súper buenísimo. Si tú tienes cloro, le puedes agregar un chorrito de cloro a la hora de prepararlo. Yo lo mezclo con un poquito de agua y lo preparo con cloro y la verdad es espectacular. Aquí tenemos los 8 litros más 3 botellas de litro 75 más 2 botellas de 2 litros. Nos salieron aproximadamente 18 litros de detergente. Súper potentes para poderlos utilizar en casita. Aquí les voy a enseñar una playerita de mi niño de la escuela. Ya está viejita, pero es una playerita de las favoritas ya que es muy fresca. Y pues como pueden ver, tiene manchitas de tierra. Ya que ya ustedes saben que los niños no pueden venir intactos a casa. Siempre se manchan. Entonces, esta es una playera blanca y ahorita les voy a enseñar la acción de este detergente. Aquí tengo una playera de mi esposo de trabajo que está súper sucia alrededor del cuello y también está súper sucia. Van a ver cuánta mugre va a soltar. Lo que me encanta de este detergente es que yo lo que hago, lleno una tacita, mojo la ropa y cuando la ropa es demasiado sucia o blanca, yo le pongo el detergente y lo dejo a remojar unos minutitos. Y luego a la hora de tallar sale súper fácil la mugre. Ahorita la voy a ir mostrando. Y ustedes se van a dar cuenta cómo suelta toda la mugre de esta playera, por ejemplo, de mi esposo que es de trabajo. Que yo antes de echarlas a la lavadora las tallo a mano para que solo la lavadora lo que haga es quitarle nada más el restito de mugre. Y este detergente a mí me encanta, la verdad. Así como hay muchos otros que yo utilizo, la verdad. Yo no soy de hacer un exclusivo detergente de una cosa. Yo si tengo vicarbonato le pongo vicarbonato. Si tengo lavatrastes le echo lavatrastes. Aquí este detergente si tú quieres le puedes agregar jabón líquido o el lavatrastes que la verdad te va a salir mucho más efectivo. Si lo tienes a la mano lo utilizas. Si no lo tienes no gastes. Con lo que tengas puedes hacer un detergente buenísimo en tu casa. Pues miren, aquí apenas estoy empezando y miren que rápido quitó las manchitas de tierra que tenía el cuello. Ven, como pueden ver, y apenas estoy empezando a lavar la playerita. Les repito, mi técnica de lavado es que remojo la ropa, le agrego el detergente, la tallo perfectamente bien. Y lo dejo reposando unos minutos para que suelte perfectamente bien toda la mugre que está agarrada. Esto lo hago con la ropa que es muy sucia o es blanca antes de meterla a la lavadora. Si van a utilizar lavadora directamente, pues yo les recomiendo que utilicen una taza y media de este detergente. Y ustedes se van a dar cuenta de cómo suelta la ropa la mugre. Es una maravilla este detergente, se los recomiendo mucho, anímense a hacerlo. Aquí está la playera de mi esposo, ahorita van a ver cómo va a soltar toda la mugre. Mi esposo trabaja en lo que es carpintería y pintura, por consiguiente carga muchísimo polvo. Y sí batallo mucho con todas sus playeras. Así que lo que ustedes van a ver ahorita, miren cómo suelta la mugre. El detergente inmediatamente empieza a accionar. Si logran conseguir la poligía es muchísimo mejor, ya que la poligía da esa acción de limpieza muy rápido. Deja muy blanca la ropa y miren cómo sale la mugre. Hacen que suelte la mugre mucho más rápido. Esto también lo hace el bicarbonato. El bicarbonato blanquea, desprende la mugre. Y sobre todo el jabón sote, que la verdad es una maravilla. Se los recomiendo mucho. Y cualquier tipo de jabón, porque lo he probado igual con jabón princesa. Lo he probado con jabón de glicerina. Y ha salido muy bueno con esta mezcla de ingredientes. Yo no le pongo vinagre porque siento que el vinagre le corta un poco la espuma. Pero también si tienes vinagre, le puedes agregar vinagre para darle más potencia a tu detergente. Y pues esto es lo que hace este detergente. Y es lo que yo voy haciendo. Lo voy lavando a mano antes de pasarlo a la lavadora. Ahora, ahorita pues porque les estoy grabando, no puedo lavarlo bien. Pero ahí está la ropa. Ahorita se las voy a mostrar cuando ya esté tendida. Para que ustedes puedan ver que no se desmanchó la ropa. Ni le quitó el color. Y la ropa blanca me dejó súper, súper blanca. También si ustedes tienen aparte por ahí el jabón sote en barra. Pues también se pueden ayudar el jabón sote en barra. Con este detergente les va a quedar súper, súper linda la ropa. Gracias. 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 Acá ya les muestro la playerita que ya la dejé reposando unos minutitos. Y ya la empiezo a tallar y lavar como normalmente lo haría. Con el cepillo y así restregándola en la batea. Y pues vean cuánta esprima es lo que hace este detergente. La verdad está bastante buenísimo. Y aquí está el resultado final. Como pueden ver, me dejó la ropa súper bien. No me la manchó. No me la decoloró. La ropa blanca me la dejó perfectamente blanca. Y esta ropa ya está bastante viejita. Espero les haya gustado este video. Me regalen un like. No olviden suscribirse. Y les estaré bajando otras recetas de detergentes. Bye.